Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Comenzamos una nueva semana y tal como veníamos adelantando, comienza a aumentar la nubosidad en todo el país y continúa el núcleo cálido afectando el área central del territorio argentino. Ahora pasamos a ver cómo va a estar el tiempo en la provincia de Córdoba y tal como les venía comentando hace ya algunos días, las condiciones del tiempo van a permanecer estables con un leve aumento en la nubosidad, especialmente para el norte de la provincia cordobesa donde tendremos mínimas de 18 grados en la zona de Cruz de Lejes y en las sierras cordobesas y máximas que estarían alcanzando los 33. Para la capital de Córdoba y hacia el este en Belville, 22, 23 de mínimas con máximas realmente muy elevadas, estarían alcanzando los 36 y 37 grados así que estar atentos para prevenir golpes de calor y también en la zona de Río Cuarto y el sur de la provincia donde se esperan mínimas de 21 y 22 grados, ya ambiente muy cálido para comenzar el día con máximas que estarían alcanzando los 35 y 36 grados. Por último, el extremo nordeste, cielo parcialmente nublado en Río Seco en la zona de San Francisco, 20 y 23 de mínimas como pueden observar temperaturas elevadas en toda la provincia con máximas que en esta zona estarían alcanzando los 34 grados. Todo parece indicar que este núcleo cálido va a favorecer al desarrollo de nubosidad para el resto de la semana. Eso es todo por hoy y como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Info Clima.